Hola a todos, buena gente. Esta semana traigo un tema muy actual que es el de la dieta flexible. La mayoría de vosotros ya sabrá de qué se trata porque sois unos máquinas, aquí estáis todos súper al día. Pero hay unas preguntas frecuentes que recibo a menudo en mis redes y es pues eso, un poco claro, como nos ven, que si pizza party, que si el Adri todo el día comiendo croissants, es que si el otro comiendo comida basura, la gente a ver si se piensa que estamos todo el día comiendo comida basura. Y bueno, aquí es que siempre está la trampa de eso de que al final cuando estás comiendo un plato de brócoli hervido con un pescadito no llama la atención en la historia, entonces parece que estás comiendo todo el rato basura. La dieta flexible ha sido un cambio de paradigma porque durante muchos años toda la cultura que hemos heredado del culturismo era la de que había alimentos buenos y alimentos malos, ¿no? Se demonizaban ciertas categorías de alimento. Incluso yo, bueno, me tronchaba de risa con el tema de la carga antes de la competición, ¿no? Había gente que tenía que descubrir qué alimento le cargaba mejor como si fuera aquello, una fórmula mágica. Y el problema de la puesta a punto era que había cargado con patata en vez que con arroz o con pasta en vez que con galletas de arroz inflado. O yo qué sé, o el otro con la crema de cacahuete, el otro con no sé qué. Y luego nadie se fijaba en que estaban quitando el agua, entonces daba igual lo que comiera. Porque claro, sin agua no había manera de cargar cualquier cosa que comieses. Entonces, bueno, todo por suerte, por suerte, la verdad, en estos años hemos superado todas estas creencias limitantes. Bueno, algunos, bueno, pero, pero, claro, aquí me viene un pero. Claro, porque efectivamente hay gente que, bueno, ahí están los dos extremos, ¿no? Hay gente que piensa que simplemente cuadrando macros vas a tener, pues, da igual lo que comas. Entonces, paradójicamente, ¿no? Muchas veces la gente tiene la idea de que la dieta flexible o tener flexibilidad en la dieta significa estar comiendo basura todo el día mientras cuadres macros. Y, por otro lado, no, por otro lado está, pues, los que están ahí todo el día mirando el milímetro cada macronutriente. Y, bueno, en fin, se vuelve una cosa un poco de esclavitud también. Entonces, a mí me gustaría poder aclarar un poco los pros y los contras de estos enfoques. Porque, bueno, las ventajas que nos han traído son evidentes. Pero también hay algunos matices que me gustaría aclarar. Y por esto, por esto, hoy tengo una sorpresa porque, en vez de daros yo la chapa, he traído aquí al canal un invitado muy especial que le voy a dar paso, bueno, ahora mismo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, preséntate un poquito porque la gente aquí en el canal de YouTube seguramente no te conocerán. Muy bien. Pues nada, chicos, mi nombre es Juanma, Juanma Carmona. Supongo que los que estáis en la academia, el que siempre está contestando ahí los mensajes por el privado, ahí estoy, ¿vale? Ese soy yo. Y, nada, soy un nutricionista deportivo, licenciado en la Universidad de Barcelona. También soy entrenador personal, soy atleta de fuerza, ¿de acuerdo? Yo me dedico más al tema del powerlifting más que al tema del culturismo, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, sabéis que está muy relacionado, ¿vale? Y también tengo mi propia empresa de entrenadores y nutricionistas, en la que también en la línea de la escuela, pues, damos servicio de preparaciones naturales, ¿de acuerdo? No solo enfocadas al culturismo, sino también muy enfocadas al powerlifting. Y, bueno, contactamos con Roberto para ver si podíamos colaborar y hacer, pues, bueno, ser el coach y aportar ese granito de arena con el tema de la nutrición. Y se nos ha ocurrido una idea muy buena. Sí, sí. No, además, bueno, ya lleva, de hecho, Juanma unos cuantos meses haciendo un trabajo estupendo en nuestras redes, en el blog y en la academia. Y, bueno, bueno, te felicito y por eso te quería también invitar aquí para que abramos un poquito de debate sobre esto de la dieta flexible. ¿Qué opinas tú, como nutricionista, sobre, pues, eso, un poquito por encima los pros y los contras? ¿O qué le ves tú que falla o que le ves de bueno? Sí, bueno, a mí el tema de la dieta flexible es algo que me deja muy sorprendido porque yo me he tirado cuatro años de carrera estudiando nutrición y, al final, resulta que esto era muy sencillo porque esto era solo simplemente calorías, grasas, hidratos, proteínas y ya está. Y ya nos podemos ir todos a casa. Y, entonces, bueno, realmente considero que reducir una ciencia tan, tan potente, con tantas dificultades que tiene la nutrición y, bueno, lo hemos reducido todo, pues, a calorías, grasas, hidratos y, realmente, es un problema. Porque tenemos mucha gente que, con esta bandera de dieta flexible, pues, se deja muchos nutrientes. Y eso es algo que a mí me ha pasado, no solo a mí personalmente como atleta, sino con muchos de mis clientes que, cuando llegan a mi consulta, pues, vemos que tienen carencias de nutrientes tan importantes como la vitamina D, como el omega 3, como la vitamina A. Y, claro, normalmente, cuando nosotros ponemos en contexto y les ponemos un conocimiento de todas estas carencias, nuestros clientes dicen que, bueno, que qué importancia tiene la vitamina D o el omega 3 o la vitamina A. Y yo lo que quiero es ponerme fuerte y yo lo que quiero es ponerme cachas, ¿no? Realmente es súper importante este tipo de nutrientes porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la vitamina D o el omega 3, estamos hablando de nutrientes que prácticamente tienen funciones hormonales muy parecidas a las hormonas, es decir, que son capaces de regular nuestra expresión genética y, sobre todo, en el tejido muscular, que es donde más nos interesa, y en el tejido aviposo, que también es donde nos interesa un montón. Estamos hablando de la vitamina D, como el omega 3, etcétera, y eso es algo que muy poca gente tiene en cuenta y el impacto que puede tener el omega 3 y la vitamina D, no solo en nuestra salud, que eso ya está más que demostrado, pero también en nuestro rendimiento deportivo, es absolutamente brutal, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros nos ocurrió alguna idea, queríamos pensar algo para intentar conciliar a la gente de no solo la importancia de todos estos micronutrientes para la salud, sino también justificar y realmente hacer algo o preparar un contenido que demostrara que todos estos nutrientes son absolutamente importantísimos también para nuestro rendimiento deportivo. Y no solo eso, sino ya que decimos y ponemos en evidencia la importancia de estos micronutrientes, también dar unas pautas para intentar que con nuestra alimentación, utilizando todas las herramientas que tenemos, intentar que no tengamos ninguna carencia, porque hay mucha gente que se piensa que no la tiene, pero yo estoy cansado, hay muy poca gente que llega a mi consulta y que no tiene ningún tipo de carencia de nada. Claro, es que al final a veces es muy fácil caer en la cosa de comer de manera muy monótona, ¿no? Sobre todo cuando nuestro objetivo al final es eso, ponerse mamadísimo, o simplemente lo que tú decías, ganancia muscular o ganancia de fuerza y tal, yo soy así, o sea, a mí me soy uno de esos que me encasillo rápido en una dieta monótona, porque al final pues es como que me olvido de preocuparme en qué tengo que hacer o de crear unos platos un poco más elaborados. Y entonces cuando eso, pones simplemente el conteo calórico de macros por delante de todo lo demás, es muy fácil caer en eso, ¿no? Claro, sí, en el culturismo natural, en estos deportes en los que tenemos que comer tanta cantidad de calorías, hemos puesto más el enfoque en los alimentos de mucha densidad calórica y nos hemos olvidado de aquellos alimentos que a lo mejor no son tan interesantes a nivel de calorías, pero que son muy interesantes a nivel micronutricional. Y no solo estamos hablando de flores y verduras, sino que estamos hablando de un montón de grupos de alimentos que nos olvidamos, pues porque al final la pasta tiene más hidratos y me interesa más comer, ¿no? Entonces es un problema bastante grave, no solo para nuestra salud, sino también para nuestro rendimiento, y ya no hablemos de dietas que buscan la pérdida de grasa, este tipo de puntos que es muy complicado sacar a reducir un físico, digamos, pues como los que vemos, ¿no? En preparaciones naturales sin esos micronutrientes tan tan claves. Claro, yo es que de hecho es un concepto que siempre trato de transmitir y es que un atleta natural, para llegar a su 100%, a su auténtico, verdadero máximo potencial, necesita un equilibrio en todas las facetas de su vida, no solo en frecuencia, intensidad, volumen, calorías, macros, tal. O sea, necesitas descansar bien, necesitas una gestión del estrés, necesitas una salud hormonal, una salud, un equilibrio en tu dieta, pero también incluso una salud a nivel de aparato digestivo, ¿no? Que a veces, claro, si comes de manera muy monótona, también afecta al microbiota intestinal, ¿no? 100%, sí, sí, totalmente. Yo de hecho me he leído, el último libro de un que me leí, era del tema de la fibra dietética y de cómo nuestra microbiota controla absolutamente, es que no hay función del organismo que no esté controlada por la microbiota, desde el estado de ánimo hasta función del organismo intestinal, hasta alergias, sistema inmune, una auténtica locura. Entonces, claro, nuestras dietas, como dices, buscando esa adherencia, esa flexibilidad, esa, pues, oye, como siempre es lo mismo, y así ya ni siquiera tengo que apuntarlo en el bad secret, estamos perdiéndonos un montón de riqueza nutricional que nos está lastrando mucho a la hora de construir ese físico, de construir ese rendimiento deportivo, o sea cual sea el deporte, porque eso es una cuestión que va más allá de deportes en cuestión, sino que es general. Lo que pasa es que luego hay otro tipo de personas que, me imagino que va con la personalidad de cada uno, que, por ejemplo, al revés, o sea, van comiendo y van apuntando lo que comen y no saben lo que van a comer, no tienen ningún tipo de organización en su dieta, lo único que buscan es cubrir el cupo de macros de ese día, pillando lo que sea, y entonces, claro, es una ventaja, por ejemplo, Adri es de esos un poquito, un poquito, de que realmente no sabe lo que va a comer ese día y va cubriendo cupo de macros, ¿no? Entonces, yo no, yo al revés, yo soy de los que normalmente tengo como cinco tipos de comidas el día de entreno, cinco días de comida el día de descanso, y otro cinco tipos de comida extra, intento que sea lo más variado posible, pero al final, como que repito lo mismo, ¿no? Entonces, eso me da como, eso, desconexión de estar pesándolo todo. Pero, claro, hay un aspecto de eso de ir cuadrando macros que yo veo que puede llegar a ser contraproducente y es el tema de que estás todo el día, en vez de comer, apuntando cosas, o sea, y te lo comes frío o incluso, claro, a veces, claro, la comida también es un momento para socializar y tal, y tú estás ahí con el puñetero móvil apuntando cosas. O sea, ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿se puede llegar a compaginar o esto debería de ser algo que, yo que sé, que nos guíe en momentos determinados, pero que luego vayamos como sin ruedines? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Nosotros, a nuestros clientes que nos llegan con este tipo de carencias, el hecho de solucionarlas no solo nos ayuda a cubrir sus necesidades nutricionales y a incrementar, pues, su estado de salud, sus ganas, su motivación, su estado de ánimo, sino que también nos comentan que el hecho de introducir esa variedad, que es lo que dices, ¿no? Tenemos que usar un poco el punto medio entre una excesiva variedad y una excesiva monotonía. Porque yo también conozco mucha gente que es cocinita y, bueno, te hace aquí unos platos de 700 ingredientes y luego apúntalo tú todo eso en el pastillo. El Mario, el Mario. Tenemos un chef en el equipo que es una locura lo que cocina. Yo no sé cómo apunta. Claro, el punto intermedio entre el que se hace recetas que, bueno, que es dignas de, vamos, de una estrella Michelin y el que siempre está con la pasta, el pollo y el arroz y de ahí no sale y de ahí no le sacas ni de coña, ¿de acuerdo? Y además convence de tú para que diversifique un poco su dieta, ¿no? Entonces, a nuestros clientes cuando nosotros les hacemos esa diversificación nos comentan que han ganado mucho en el placer de la comida, en descubrir nuevas formas de cocinar, nuevos alimentos que antes pues no los tenían en cuenta porque, bueno, porque todos somos muy, muy reacios con nuestra propia alimentación y está muy determinada por nuestro pasado y muchas veces pues simplemente no le damos importancia al alimento porque de pequeño pues no nos lo daban, ¿de acuerdo? Y cuando tú se lo introduces y dicen, ostras, pues gracias a esto no solo me encuentro mejor porque estoy cubriendo esas necesidades nutricionales que antes no tenía cubiertas y eso se repercute en estado de ánimo, me encuentro mejor a nivel digestivo, me encuentro con más energía en los entrenamientos, menos estrés, sino que además también te dicen, ostras, es que además tengo más placer, disfruto más de la comida. Por lo tanto, a estas personas que no las sacamos del pollo y al arroz no solo les estamos cubriendo esas necesidades, sino que también les estamos dando un poco más de placer a la hora de comer, pero siempre buscando ese equilibrio que tampoco estoy aquí, no, no, para comer bien tienes que hacer platos de 600.000 ingredientes y después llega la noche y dices, wow, ahora tengo que apuntarlo todo en el fast-sigre, madre mía, no me acuerdo ya de nada. No, un poquito de equilibrio. Al final sí, es lo que ahora nos llamamos como adherencia a la dieta, ¿no? Es que realmente y ese estrés que te provoca el controlar la dieta o el tener cosas que están prohibidas o que no encajan en tu enfoque nutricional, al final es lo que a la larga hace que dejes de hacer dieta. Claro que al final la dieta en sí, como la palabra dice, debería de ser pues un estilo de alimentación y no una restricción en sí misma como mucha gente lo percibe. Yo, mi experiencia personal ha sido tremenda en este sentido porque yo, como muchos sabrán, hace años, bueno, ahora ya han pasado los años, en 2014, yo hice mi última preparación enfocada toda en una dieta evolutiva. Estuve tres años seguidos preparándome así y llevaba como seis o siete años haciendo una dieta paleo. Entonces, claro, más restrictivo imposible. directamente hay ciertos alimentos que no formaban parte de mi dieta. Y para mí fue como, bueno, yo vi que en aquel entonces, en 2014, en la competición en Italia, se estaba poniendo de moda esto de hacer dietas con carbos cíclicos, con la construcción metabólica, con todas estas cosas que luego nosotros hemos traído aquí en España. Entonces yo, aunque, claro, estaba un poco reacio al principio, dije, bueno, voy a darle una oportunidad, vamos a experimentar, ya que ya le he sacado todo el provecho que podía a este enfoque evolutivo. Yo creo que ya más no podía dar de mí, ni la dieta de sí. Entonces, empecé a poco a poco a introducir, pues eso, a introducirme en una dieta flexible, pero no fue hasta el 2018, esta última preparación, que realmente yo flipé, porque durante toda la preparación estuve comiendo de todo, o sea, dentro de los macros y las calorías que a mí me encajaban para seguir el adelgazamiento previsto, pero realmente, o sea, yo durante toda la preparación, los viernes me comía una pizza hecha en casa sin tropecientos toneladas de queso, pero pasando el gusto de comer una pizza con mi familia, pasta, una copita de vino o una cerveza de vez en cuando o un helado antes de entrenar o no que sea, o sea, cosillas que de repente, claro, no hacías con frecuencia, pero que de estar haciéndola durante toda la preparación te daba una sensación, pues eso, el estrés que te quita de, no sientes que estás privándote de nada, simplemente, bueno, igual no comes todo lo que te gustaría, igual la pizza no hubiese comido tres, pero, pero, pero te estás, digamos, claro, quitando un poco esa sensación de privación y yo, claro, flipé, bueno, y la gente flipaba cuando subía las historias porque, claro, me veía con las venas por todo, el culo pelado y luego decía, pero estás comiendo esto, que esto es un engaño, que eso es porque te metes de todo, o sea, realmente todavía en la comunidad hay muchas creencias limitantes en este sentido y yo mismo he experimentado ese miedo, ¿no? a, ostras, no, esto no lo puedo comer o incluso mis competidores cuando me decían que habían comido no sé qué yo me enfadaba, ¿no? y decían, no, esto está prohibido, esto no lo puedes comer hasta que no termine la competición de esto nada y ahora, por ejemplo, mi trocito de chocolate con el café no me lo quita nadie ni el día de la competición ni en ningún momento, ¿sabes? Sí, a ver, yo como nutricionista, ¿vale? he observado siempre dos tipos muy claros de nutricionistas, al menos en España, ¿no? que es donde yo me he movido, está el nutricionista maniqueísta, es decir, de que existen alimentos aptos y alimentos no aptos, porque yo me quedo alucinado, y luego está lo que yo me llamo los nutricionistas un poco más liberales, ¿de acuerdo? que es decir, yo realmente, los alimentos, me gusta verlos como herramientas y, ostras, no solo herramientas para cubrir necesidades nutricionales, sino también herramientas psicológicas, es decir, una pizza, como tú comentas, en un momento muy determinado, de una programación muy dura, a esa persona le puede suponer un oasis absolutamente espectacular y eso también hay que tenerlo en cuenta, mientras que están los nutricionistas de ideas cuadriculadas y hijas, ¿qué te dirían? no, 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 es que estamos en preparación, pizza, no, tal y cual, no, ¿de acuerdo? y eso es muy importante, y otra cosa que también, a colación con lo que decías que es súper importante, tan malo es, en mi opinión, tan malo es vender una dieta como una tortura constante, como vender, que, bueno, se implementa cuatro cosillas, y se puede comer lo que quieras, puedes estar definido, comiendo lo que quieras, te puedes definir, haciendo lo que te dé la gana, está claro que no, de hecho, ¿en España qué es eso? pasa mucho eso, esa polarización de ideas que... No, de hecho, yo un problema que he encontrado con mis asesorados, o con los clientes, ya no con los competidores, porque evidentemente el perfil de un competidor es alguien un poco más disciplinado, ¿no? aunque no todos, bueno, al Jaume no hay manera de llevarlo, estoy con el látigo, todo el día, pero lo que pasa con mucha gente es que el problema es que con esa pizza luego va la lioli antes, el tiramisú después, la copa de cava, luego, como ese día ya he comido mal, pues ya la merienda la cagamos también, o sea, empieza, es como que abre una caja de Pandora, es que he metido el dedito y ya, ya me meto entero. En la preparación, a mí el otro día estaba en directo con Saúl, que es un competidor también de la Patrona NDC, me decía que cuando empezaba la fase de reconstrucción metabólica, que cuando le dabas al cuerpo un poquillo de, vamos, un poquillo de comida, es que vamos, era pues eso, abrir la caja de Pandora y ya es que es absolutamente imposible de controlar. Hay que siempre, bueno, ahí por eso es un equilibrio, bueno, por eso también es tan complejo lo que es una preparación ya, una definición extrema ya es otro contexto y por eso, bueno, puede ser distinto de un simple adelgazamiento para la playa o para una persona que tenga sobrepeso, son situaciones distintas. Pero bueno, bueno, a ver, podríamos hablar tropeciendo mil cosas, la verdad, pero por eso, por eso, por eso, por eso la idea, claro, al final yo hablando con Juanma dije, oye, ¿por qué no montamos un webinar donde tú puedas explicar pues todo con pelo, lujo de pelos y señales? Y bueno, Juanma enseguida me ha dicho, pues me meto, me tiro, me tiro a la piscina, así que sí. Así que nada, queríamos que supierais que vamos a lanzar el jueves que viene a las 7 un webinar sobre dieta flexible que se va a encargar Juanma. Cuéntanos un poquito de qué va a ir este webinar. Bueno, pues en el webinar vamos a hablar un poquito de todo lo que hemos estado introduciendo en este vídeo. Vamos a ver, bueno, primero hablaremos de nutrición dentro del culturismo natural, por supuesto, hablaremos también del origen de la dieta flexible, de quién la creó, si fue un nutricionista, si fue un empresario, con qué objetivos, para qué sirve realmente, para quién realmente puede servir, para quién no, y sobre todo también intentar justificar mucho el por qué debemos de tener un enfoque también, aunque sea flexible, también intentando cuadrar con esos micronutrientes que muchas veces son los grandes olvidados y veremos los micronutrientes más importantes dentro del mundo del culturismo natural, ¿de acuerdo? Y veremos un poquito también, tocaremos un poquito de fisiología y bueno, súper completo, también al final hablaremos de qué pautas se deben de seguir para que nuestras necesidades nutricionales no dependan de un complemento multivitamínico, ¿de acuerdo? Y bueno, además también vamos a incluir un bonus, ¿de acuerdo? Que Roberto también lo sabe, también nos va a molar muchísimo y nada, nos esperamos ahí a tope. Fenomenal, fenomenal, sí, yo de lo multivitamínico soy culpable también, que al final dice me tomo esto y ya está. Pero sí, sí, pues fenomenal, pues en el webinar, bueno, tenéis aquí en la descripción enlace para hacer ya la preinscripción y en la landing page veréis ahí todos los detalles, tenéis una guía súper chula que Juanma ha ofrecido también como bonus extra y tendréis un diploma de asistencia y también, además del webinar que durará una horita más o menos, según lo que es en red de Juanma, pero luego vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas donde podéis hacerle preguntas a Juanma en directo y por supuesto luego podéis volver a verlo todas las veces que queráis o la gente que no se pueda conectar el jueves que viene a las 7 de la tarde pues que simplemente pues lo puedan volver a ver en cualquier otro momento en diferido y poder hacer de todas formas las preguntas que recibirá Juanma a su correo para que las pueda contestar en diferido o sea que mejor imposible así que nada pues muchísimas gracias Juanma estamos aquí todos deseando ver ese pedazo de webinar y nada damos cita a todo el mundo la semana que viene entonces contigo totalmente que la gente venga con muchas ganas de aprender con papel y boli que a estas formaciones se tiene que asistir como si fuese a una clase de universidad y perfecto fenomenal pues nada muchísimas gracias Juanma nos vemos la semana que viene entonces nos vemos vaya muy bien chicos que